Por primera vez en la historia del municipio de San Pedro se llevó a cabo un desfile con la comunidad LGTBI en la que participaron varias poblaciones del departamento. Con el propósito de visibilizar a la comunidad LGTBI en el municipio de San Pedro, en el centro del valle, se efectuó el primer desfile de orgullo por las principales vías. Es poder que las personas de San Pedro se incluyan, se culturalicen, ya que nunca ha habido un evento como este. Entonces, la verdad, el apoyo ha sido muy grande por parte de la administración, desde el doctor Celi Movedoya. Él siempre ha sido un gran apoyo para el grupo, entonces nosotros decidimos hablar con él, decirle que queríamos que la comunidad sanpedreña supiera que es la comunidad LGTBI, porque acá muchas de las personas no han sabido. Gracias a Dios este municipio no ha sido muy homofóbico, pero sí es chévere que las personas se enteren sobre qué es, que tenemos los mismos derechos, que trabajamos por una igualdad, por una equidad. Un evento apoyado por la administración departamental, y en el que se dieron cita varias delegaciones de distintos municipios. Lo que queremos hacer con esta marcha es que la población se una con nosotros, que nosotros somos personas y que lo seguiremos haciendo. Inclusión y visibilización, objetivos de este primer desfile en el municipio de San Pedro.